orando con gratitud con acción de gracias por tu vida y vana por tus estudios por tu salud por la vida de tu mamá orando al eterno al creador de los cielos y la tierra en el nombre de nuestro Mesías Yeshua por una semana llena de bendiciones una semana de buenas noticias una semana donde ustedes tú como hija como estudiante ves en tu vida y en la vida de tu mamá la manifestación de la gloria del eterno y vana gozo y paz en tu corazón bendecida recuerda que tú tienes una mente creativa tienes la mente de nuestro Mesías Yeshua nunca olvides Yeshua dijo dejen venir a mí los niños y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos ahí podemos ver el inmensurable amor de nuestro Mesías Yeshua para ti Ivana te ama el Señor eterno te ama eres una hija amada aleluya